¿Sabes lo que le estoy diciendo yo a la vez? Mira, le digo yo. ¿También te está quedando? ¿Por qué no habríamos un negocio en Agarra? ¿De veras? Pues sí, no vas a cocinar pues. Y ya no vas a vender estos forrados y no te has pescado. No me importa. Pero imagina que le vas a hacer una gran cole de unos 10 que quieren eso. Y estarlo así cuadrando. Lo que pasa es que es muy diferente cuando uno cocina con amor y tranquilidad. Y cuando uno ve con amor así. ¿Eso con amor lo has hecho? Ay, me imagino si le hiciera todo el negocio. Eso porque supuestamente no se puede. ¿Y el para el negocio cuando lo haces? Yo no lo voy a hacer solitario. Yo no lo voy a hacer solitario. No lo voy a hacer solitario yo. Ah, la uva. Pues sí, ve si se ve ahí en el puente de Ramos Castilla. ¿Se puede entonces? Se puede poner ahí sin fuerte. ¡Gracias! 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 Me dije para estar a defender y para defender. Asi te odia pues. ¡Dale! 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 sí no se le ve futuro a la vez es peligroso Vamos a ver a Jenny Hola Jenny ¿Qué onda ya estuvo su comida? Buscando un volado ¿Ya estuvo pues? Ya estuvo Ya está apagado ¡Mmm! 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 ¿Qué onda Jey? ¿Qué vamos a moverla? ¿Qué? Echó agua ahí en la... En la cosa que acaba de poner la vez y va a echar agua aquí ¡Mmm! 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 ¿Compro pan? ¿Compro ruido? ¿Cuánto compro? ¿Cinco? ¿Vos besarme? ¡Vos besarme! ¡Vos besos! ¡Vos besos! ¡Esa cacerola! ¡Qué desgracia están y tapaderas ahí aquí! ¡Qué desgracia! Lo que desgracia es que no las buscan ¡Ay! ¡Hay! ¡Hay! ¡Vaya! ¡Una mujer trabajadora sabe dónde están las... ¿Cómo se llama? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Una bichita de aquí! ¡Una bichita de aquí! ¡Una bichita de aquí! ¡Una bichita de aquí! ¡A una vieja de 35 años! ¡A una vieja de 35 años! ¡A una vieja de 35 años! ¡ playa de 35 años! ¡Una bichita de aquí! ¡Vku transformation! ¡Teniendo dos hijas! ¡Que tiene dos hijas ya! ¡Con 35 años en si! ¡Vuela! En otras palabras, ponerte cerca de esas bodegas ¡Huella! Piensan de que vos lo promueve, ahora están equivocando O sea que vos sos huevona con orgullo Pues sí O sea que si, Jenny Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos Si a vos te dice la verdad, a vos te vale todo Sí, va Ahí te manda para regalo, dice Ya me mandó a ir ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, pero Jenny, veré que yo creo que Yo creo y siento Que me voy a equivocar con vos Yo pensé Que vos no sabías cocinar Pero viendo esta comida hija Esto se mira exquisito ¿Me está bañando? ¿Qué onda? no 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 si mire con esta verga vamos a ver y eso de la llorana vamos a probar coche coche como le va y esto qué onda porque estaba evitando no yo porque estaba ayudando para que para probar aquí en la camita la pierna italia y no pero no sabía que yo le iba a salir y no yo y Ay 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 ay, bebole, bebole, campana, campana. Mira, para que no se le damos. A ver eso, mejor el efecto de mi con. Campana, camana. Es que, eso ya le dije a la Yanni, le dije a la Yanni. si yo creo que todo desperdicio pero fíjense que al final debo resecar mucho pero mire también la carne que los yo creo que estaba mala está muy piezo lo que le iba a decir de lo que le iba a decir de la estelita que así como la estelita así el encebollado se tiene que dar un poco un poco tronadora y tienen que dar entre entre dura y activa pero la fátima y con la fátima era era y supuestamente esto ya en crema pero ella le echó la cebolla muy antes y previamente se deshizo la cebolla y la cebolla cocinará mucho hasta le da un toquecito dulce y así mucho pero piense que no estaba tan mal el sabor pero el problema que la cebolla donde quedó pues si todo se deshizo el hígado no y eso le va a ir también al final el hígado perdido y hasta la más bonita de las presentaciones porque fíjense que al final se puso a cortarlo con el cuchillo sacó los pedacitos y todo lo único que quedó el pejito es el sabor este pedazo démonos porque se admira mucho de aquí lo que están todos blancos todos insabas con color el huevo que rompió y de los cuatro huevos solamente uno le echó la yema y los demás pero es que mirá porque no le echó la yema porque obviamente si vos no le echas la yema el huevo te queda así y te queda espesito y si le echas la yema tenés que darle a batirlo más y 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 vamos a dar una vista por todos lados hola chicas oficiosas, limpias y trabajadoras hola Fátima, me siento orgulloso de tenerte como la madrina de mis hijos la niñera, la nana, la nana, la que los va a alimentar de ahora en adelante qué onda, qué onda vieja rancia, aquí va el arrocito ya sube tu comida, si eres vos, Jenny, hoy sí va mire qué rico esto está, poquito no, este es el bistec en cebollado, bistec, bistec en cebollado en serio, mire qué rica, cómo es, mira esto divino, mire qué rico el bistec en cebollado idéntico, idéntico tome pues nano, le vamos a dar a probar yo le dije que no me gustaba, gracias qué rico está ahí a mí me voy a sacarle, me voy a sacarle, me voy a sacarle, a ver qué chata, tiene muchas locuras pruebe el eulito, pruebe el eulito qué rico, divino ya me voy a sacarle